Evidentemente, una vez que empiece la carrera es cuando realmente se verá al 100% si la preparación ha sido buena, pero a día de hoy creo que he aceptado y bueno, ahora tenemos que confirmarlo en la carretera, pero en principio de momento el plan va según lo previsto. Espero que no sea porque haya que inventar alguna hazaña y que sea más que dependa del estado físico. Evidentemente, si tenemos cualquier percance, sí que es verdad que este recorrido invita a poder quizá tácticamente tener movimientos diferentes, pero bueno, espero y en lo que estoy concentrado ahora mismo es en el estado de forma. Bueno, básicamente porque creo que de esta manera puedo llegar con más garantías a la salida del Tour. El ciclismo es un deporte muy exigente y tienes que estar siempre en óptimas condiciones para luchar por las victorias. Pero hay momentos en los que a mí me resulta difícil no disputar todas las carreras, pero en los cuales quizá tengo que ir con un poco más de tranquilidad. Incluso en los entrenamientos me cuesta ir con tranquilidad porque me encuentro bien y me gusta ir siempre rápido, pero pensando en el objetivo hemos hecho esta estrategia. Vamos a ver qué resultado da, pero sinceramente estoy en mejores condiciones en muchos aspectos con respecto al año pasado. Bueno, básicamente en números en cuanto a vatios, tiempos, pesos, básicamente en cuanto a estos datos. No he visto aún el recorrido. Estoy la verdad que con muchas ganas de verlo. He visto que hay 6 o 8 kilómetros que quizá pueden ser un poco técnicos. Quiero verlo in situ porque quizá luego las carreteras son anchas y mañana dependerá todo del tiempo. En función de ello nos tendremos que centrar en intentar ir lo más rápido posible quizá en las zonas menos técnicas y en las técnicas renunciar un poco quizá, perder algunos segundos pensando en no irnos al suelo. Creo que hay que ver un poco cómo es el tiempo, pero creo que son 14 kilómetros y hay que intentar hacer una buena contrarrelo. La etapa 5 es una etapa que tengo curiosidad por verlo. La verdad es que en 2014, en la etapa 10, estaba con muchas ganas de llegar porque me encontraba realmente bien, pero sí, me quedé en el camino con esa caída que tuve. Y en cuanto a la salida, ahora justo después de la conferencia me reuniré con los directores para decidir cuándo salimos. Si salimos al principio o salimos a última hora del día. Evidentemente siempre es una apuesta arriesgada y en lo que hay que pensar es intentar centrarnos en el resto de rivales de la clasificación. Pienso que la mayoría saldrán a última hora y probablemente nosotros lo haremos igual. Yo creo que es un tour por cómo es el recorrido que pueden pasar muchas cosas. Es quizá un recorrido atípico, tiene bloques diferenciados de montaña. Prácticamente Pirineo se junta con Alpes, pero hasta la etapa 9 ya va a haber tres etapas de montaña realmente exigentes y que va a haber diferencias. Y quizá sí, quizá eso haga que sea un tour quizá un poco más abierto y más complicado mejor de dominar por un equipo. Estoy realmente contento de poder compartir equipo con él. Estoy seguro que va a tener un nivel altísimo. Estoy seguro que va a ser una garantía para mí en la montaña. Hoy durante el entrenamiento estábamos hablando. Le veo realmente motivado y yo creo que vamos a hacer un bonito tour y que vamos a disfrutar mucho juntos. La verdad que me hace ilusión y estoy en cierto modo contento que 10 años después, después de haber pasado diferentes generaciones, diferentes rivales, siga siendo uno de los candidatos a la victoria. No he cambiado muchas cosas. Evidentemente, tengo muchísima más experiencia. La vida durante todos estos años me ha dado diferentes experiencias que estoy seguro que me ayudan. Pero por otro lado, en cuanto a la motivación, la ilusión y las ganas con las que afronto el tour, no han cambiado. Han sido quizá un poco todos los factores. Evidentemente, cuando Luca confió en mí, pensando en el Tour de Francia, era pensando en llegar en óptimas condiciones para luchar por la victoria. De esta manera, evidentemente, no hemos descuidado el principio de temporada. Sí que es verdad que, no sé si por 20 segundos en total he perdido cuatro carreras, cuatro vueltas. Una por dos segundos, una por uno, otra por siete. Pero, evidentemente, luego nos hemos centrado al 100% en la preparación para el Tour para llegar en óptimas condiciones. No cabe duda, y todos los que estamos aquí sabemos del gran impacto y de la importancia que tiene el Tour de Francia. Y entre todos hemos tomado esa decisión para intentar llegar en óptimas condiciones.